¡Upa! ¡Rico! ¡India! ¡Hey! ¡Yeah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acorpión y sabor! ¡Ahora! ¡Llegué yo! Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me libre Tengo miedo de perder Me hiciste sufrir de más Al mirarte quedo loca Por eso Dios me libre De encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo Y no me sé amar No da para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón estalla Por eso yo no quiero Oírte ni mirarte Mejor que continuemos Como estamos Yo no quiero volver No seré libre de este amar Pero igual te amo Rosario Santa Fe Ay, 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 ay Rico Ay, Gabana Dímelo Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me libre Tengo miedo de perder Me hiciste sufrir de más Al mirarte quedo loca Por eso Dios me libre De encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo Luchando de este amor No da para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón estalla Por eso yo no quiero Oírte ni mirarte Mejor que continuemos Mejor que continuemos Como estamos Yo no quiero volver Yo soy libre de este amar Pero igual te amo Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Sí, tú no quiero Por eso Yo no quiero Pero yo no quiero Yo no quiero